El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestra vida se mueve entre una historia, el pasado, y un proyecto, el futuro. La invitación del Señor es a estar preparados para lo que nos aguarda, con atención a los signos de los tiempos. A aprender de las lecciones del pasado con optimismo y deseo de superación, pero sobre todo a vivir intensamente el presente, el único instante que tenemos en nuestras manos para construir. No lo podemos perder lamentándonos por los errores del pasado y menos aún temiendo lo que pueda llegar en el porvenir. El mejor camino para afrontar el futuro es aprovechar el momento presente. Invirtamos y apostemos hoy por la vida eterna.